Entonces, que yo lo escuché. Debe ser tuya, don amor, que yo. ¡Uuuuh! ¡Mamá! ¡Abre la cabeza! ¡Abrá! Yo no sé si estoy soñando, pero esto está pasando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira. Yo no voy a cantar. Si tengo la suerte, me estoy haciendo el de que subimos. No, 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 no. No, es verdad. Porque no. Es lo que se llama sin presión Si ella me faltara alguna vez Nadie me podría congallar Nadie ocuparía ese lugar Que descubro en cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ella me deja de gritar No da igual, vuelvo a empezar Me he encantado Me he muero, me he muero Me he muero Me he muero Si ella me faltara alguna vez Nadie me podría acompañar Nadie ocuparía ese lugar Que descubro en cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ella me deja de gritar Cuando la contengo al despertar Toda la mujer es la que me da Nunca habrá podré corresponder Sin nada de querer Si ella se olvidara de cantar Y ese hermoso mundo que me da ¿Cómo volvería a predicar Si fue su palabra mi verdad Sin olvidar de cantar Si ella no inundar esta ciudad Todo cambiaría de color Gozaría de otra claridad Cuando miro y pienso con dolor Si no inundara esta ciudad Yo escribiría esta canción Si ella me pasara alguna vez Si ella me pasara alguna vez Si ella me pasara alguna vez Si ella me dejara de ser Si ella se olvidara de cantar Si ella no inundara esta ciudad Yo escribiría esta canción Yo coy Gozaría Gozaría . Gozaría 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 Ven El Es la noche más increíble de mi vida. Voy a invitar a subir a una persona que lleva tocando conmigo unos 12 años en tiempos en los que yo estaba en la orquesta cantando. Benditos tiempos aquellos, dormía poco pero no pasaba muy bien y llevaba camisa de flores y cantaba melengue como nadie. Pero ahora cambiamos un poco la cosa. El caso es que él es mi hermano y este también era un poco el motivo de tocar ahora. Estamos en casa, en familia y hay que tocar en el teo y se toca en esta. Él es un gran saxofonista, se llama Miguel Sueiras. Gracias. 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 Gracias.